Hay gente en peligro, tienen los pies en la calle, alguien le está asaltando, está en peligro y él dormido, hay gente en la casa de Dios, espiritualmente en peligro, Satanás dándoles bofetazos de ahí, dándoles cachetadas como hicimos por aquí, busca allí, los niños saben, van a agricultura, y ahí les van enseñando, háblale a la policía, déjame dejarte saber que hay muchos que están aquí, que están en peligro espiritualmente, pero 911 no te puede ayudar, mamá y papá no te pueden ayudar, quien es un salvador y hay que aclamar a él, there's a savior and we must call out to him, Jesus, Cristo, 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 Jesus, Jesus, sálvame, sálvame, ten misericordia, save me, have mercy on me.